bienvenidos a la parte de la suiza central se conoce como la suiza central este año pues debido al covid hemos tenido que hacer un plan totalmente improvisado de vacaciones porque se ha declarado que todos los viajeros que vengan de españa tienen que guardar cuarentena así que tuvimos que volver corriendo de valencia pero con la ventaja de que todavía nos queda una semana de vacaciones y bueno le hemos dado la vuelta a la situación y nos hemos planeado cuatro días por esta parte tan bonita de suiza y nos estamos quedando en un airbnb que ya os enseñaremos en una granja muy bonita las afueras de lucerna pero queremos enseñaros cómo vamos a empezar hoy el día a ver cuéntanos rafa pues hemos venido al cantón de obvalden que ese puro centro de suiza y de aquí vamos a coger hemos nos hemos venido hasta la ciudad un pequeño pueblo que se llama stock alp y de aquí cogemos un funicular directamente hasta un lago que está justo arriba de la montaña no sé son 1500 metros de altura más o menos y de ahí es un lago que parece ser una pasada al paisaje muy llano para que los peques puedan correr y bañarnos y tales es precioso ahora veremos tenemos al ladito el pilatos que es el más conocido y el más turístico y éste nos lo han recomendado nuestros anfitriones de airbnb que tienen tres niños así que hemos confiado en su opinión y de momento está la cosa muy tranquila así que os vamos a enseñar un poquito el recorrido de hoy a ver qué hay ahí dentro a ver hemos subido y alejandro le han dado esto que es un pequeño pase con un recorrido especial para hacerlo con los niños la marmota es un animal muy típico de aquí y vamos a ir a verlas y le voy a caer y también le voy a tocar la cola bueno no sé si podremos tocarlas ya si las encontramos tendremos suerte pero vamos a hacer ese recorrido y esto es lo que nos hemos encontrado nada más llegar o sea en el primer tramo de la ruta que vamos a hacer la pequeña ruta adaptada así para familias este parque que está precioso y además es que no le falta lujo de detalle la ropita aquí tendida está como muy típico suizo la lechera ahí en medio esta casita que simula una pequeña iglesia el tractor o bueno el camión la que sería el principio y hay una zona que ahora os la enseñaré nada más entrar para picnic y donde puedes hacer la barbacoa pero además está súper bien cuidada hay también troncos de madera a disposición de la gente que venga a hacerlo de forma gratuita y la verdad es que lo bueno es que aquí se nota que todo el mundo lo trata con muchísimo respeto así que está todo muy cuidado y muy bien mantenido y nos están llevando aquí en camión vale nos están transportando yo creía que íbamos a ir a pie nos vamos en camión malvito saludo y y Gracias por ver el video. ¡Rutli! Aquí está la pradera donde se fundó lo que hoy se conoce por el país de Suiza. ¡Muy buenas! Estamos en nuestro segundo día por la Suiza Central, el lago de los Cuatro Cantones. Es un lago inmenso donde confluyen cuatro cantones muy importantes. de aquí de la Suiza central, Lucerna, Schwitz, Uri y Aufwalden. A mí no me mires que yo no sé pronunciar bien. Bueno, y hoy ya estamos combinando un poco plan naturaleza con plan más cultural. Estamos siguiendo un sendero histórico que se fundó en 1991 conmemorando los 700 años desde la fundación de Suiza. Es un sendero de... ¿Cuál es la longitud del sendero? 35 kilómetros. O sea, no se puede hacer en un día entero. Serían como 11, 12 horas caminando a buen ritmo. Pero bueno, tiene diferentes partes, secciones. Se pueden hacer combinando barco y partes a pie. Y nosotros no estamos haciendo la que es necesariamente la más bonita, pero la que es adaptada para ir con carrito, con bicicleta, con niños. Es una de las que está adaptada. Hay otras que también se puede ir con carrito. Pero estas son 7 kilómetros desde el pueblo de... Bueno, empieza en Brunen, se coge un barco hasta Bauen, pueblo de Bauen. Y luego desde Bauen, que es un pueblecito fantástico. Tiene una playita que nos hemos bañado ahí, increíble. Y luego ya empieza ahí el sendero de 7 kilómetros hasta Flüllen. Se llama el pueblo de Llegao. Y bueno, luego os enseñaremos un poquito el mapa para que os hagáis una idea de lo que es el recorrido completo. Y también una curiosidad es que cada tramo del sendero representa un cantón de Suiza. Y la longitud de ese tramo es proporcional al número de habitantes que vivían en ese cantón de Suiza en el momento en el que se construyó el sendero en 1991. Y hay diferentes elementos que identifican el cantón. Ahora estamos aquí con... Este torreón es un poco feo, pero supuestamente este tramo representa el inicio del tramo de Suiza. Bueno, y vamos a seguir caminándolo. Esperamos que os guste esta excursión. Y llegamos a la última parada del recorrido, Flüellen. Hemos caminado unos 10 kilómetros hasta aquí y ya desde aquí vamos a coger el tren de vuelta porque son más de las 5 de la tarde y ya no salen los barcos. Y el pueblecito es, pues como todos, una auténtica preciosidad. Estamos en el Museo Suizo del Transporte, en el corazón de Lucerna. Es un museo espectacular para venir con niños, sobre todo aquellos como a mi hijo, que les encanten los trenes, los coches y todos los medios de transporte sabidos y por haber. Es un museo dedicado íntegramente al transporte aéreo, marítimo y terrestre. Con diferentes pabellones dedicados a los trenes, a los vehículos, a los barcos, a los aviones, incluso al transporte espacial. La entrada no es nada barata, cuesta unos 36 francos por adulto, por Alejandro que tiene 3 años ahora mismo no hemos pagado. Y la visita dura en torno a 3 horas porque la verdad es que es un museo muy grande, hay partes tanto al aire libre como en el interior y muy interactivo. Hay muchas explicaciones también que si se quiere ir leyendo detenidamente pues se lleva su tiempo. ¡Hasta la visita! hay vacas porque son vacas lecheras nos estamos quedando en una casita que es propiedad del terreno de los dueños de esta granja que es una granja de vacas y hemos llegado y por la tarde las sacan del establo y las dejan que pasen como hace más fresquito que por la mañana por aquí por el prado igual las tenemos aquí de vecinas hace unos minutos las teníamos aquí en la terraza y esta de enfrente es la casa de los propietarios ellas viven ahí y ahí al fondo tienen el establo de las vacas ah míralas, aquí están y bueno aprovecho ya y os enseño por aquí dentro un poquito el apartamento tenemos aquí la que hemos bautizado como la vaca Lola amiga de Alejandro por ahí tenemos la cocina aquí tenemos una cama doble aquí en el piso de arriba tenemos un segundo dormitorio con una cama individual y otra cama doble al fondo esta es la vista desde arriba y ahora os enseño que el otro día me quedé sin batería y no pude terminar de explicaros el tema del alojamiento donde nos estamos quedando hemos leído en el libro de invitados que antiguamente esta era la parte de la granja donde estaban los cerdos y han reconvertido esta instalación en un loft y lo han hecho los propios propietarios con sus manos con su esfuerzo con su trabajo así que todavía nos hace más ilusión quedarnos en un sitio así si cabe y lo que me faltaba por enseñaros era el cuarto de baño que a ver voy a darle la vuelta a la cámara que es verdaderamente una pasada con una ducha y una bañera comodísimo o sea hemos estado vamos mejor que en un hotel de 5 estrellas el establo de vacas como os contaba está justo enfrente entonces está genial porque podemos ir a visitarlas Alejandro puede verlas y lo más gracioso de todo es que además puedes ir por la mañana con tu jarrita de leche y a recoger la leche fresca de las vacas para desayunar el otro día lo hicimos hoy ya nos estamos despidiendo y no vamos a ir a coger leche Alejandro vamos a ir a decirles adiós a las vaquitas ¿verdad? sí pero nos vamos a enseñar a la gente ah vamos a enseñar está hecho ya un youtuber este niño a ver os las vamos a enseñar a ver ¿nos vas a enseñar las vacas tú? ¡guau! uy mira mira está haciendo caca mi amor uy hola estos son los bebitos ¿qué te parecen? hola cariño y bueno pues hasta aquí nuestra estancia en esta granja a las afueras de Lucerna nos despedimos de nuestros anfitriones de nuestras vecinas las vacas esperamos que os haya gustado el vídeo y desde aquí nos despedimos hasta la próxima ¿te quieres despedir Alejandro? más allá doch dólares primero feo este es un dejó eniga todo me me